¿Segmento del pueblo? ¿Alguien más que quiera acercarse con nosotros esta mañana? A ver, permíteme, Toñito, si tenemos más gente. Pásenle, señor, adelante. A ver, permítame tantito. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Alfredo Hernández Guzmán. Soy el secretario del trabajo del Sindicato Democrático de Trabajadores del Seguro Social. Ok. Hablando del seguro. Hablando del seguro. Escuchamos ahorita la denuncia de la señora. En particular, venimos a hacer unas denuncias. Nosotros, lo que ya sabe a nivel nacional e internacional sobre el convenio 98 que ratificó el Senado en septiembre del 2018, somos el nuevo sindicato del Seguro Social, de los trabajadores del Seguro Social. Nosotros conformamos este nuevo sindicato con trabajadores que no estamos de acuerdo con muchas de las acciones que han tomado tanto la representación sindical del sindicato anterior, y también del mismo instituto de cómo se manejan muchas cosas. Nosotros, varios compañeros de diferentes partes del país, formamos este sindicato. Somos de Chihuahua y te estamos aquí representando de Chihuahua, de Yucatán, de Nuevo León, de Tabasco, de Sinaloa, de aquí del Estado de México, de la Ciudad de México, nos hemos reunido aquí para hacer una denuncia. La denuncia principal es que desde que se conformó este nuevo sindicato, que se nos dio toma de nota a partir de marzo del 2013, empezamos a conformar nuestras secciones sindicales en toda la extensión del país. Y por indicación del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, de Olivares Cerda, dio la indicación de empezar una persecución a los compañeros que han decidido pertenecer a este nuevo sindicato. Nosotros apoyándonos en el artículo primero de la Organización Internacional de... Señor Efraín, un momentito. Entonces, a ver, díganos, ¿cómo se llama este líder sindical? El, el, perdón, el doctor Olivares Cerda. Olivares Cerda. Y él es, él es el representante, el líder sindical, ¿de qué sindicato? Del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. ¿Qué es un sindicato aparte del que están ustedes fundando? Sí, recuerden que el Seguro Social tenía nada más un sindicato desde hace 75 años, pero desde hace 20 años ese sindicato ha perdido sus principios, que era la defensa del trabajador. Entonces, se ha convertido en persecución laboral, sanciones, despidos a los trabajadores que no hemos estado de acuerdo con ellos. De ahí, debido a esa persecución, este, nació nuestro nuevo sindicato, que es el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores del Seguro Social. Ya, ya reconocido, registrado, reconocido, con toma de nota, donde se nos reconoce como el nuevo sindicato del Seguro Social. Este, después de esa etapa de, de, de la toma de nota, se nos da, damos la oportunidad de afiliar los, los trabajadores del Seguro Social a este nuevo sindicato. Y dice que lo están persiguiendo, que están persiguiendo a los, a los líderes de esta, de esta extensión del sindicato. Sí, no es una extensión, es un nuevo sindicato. Ok, pero, 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 el sindicato se funda en Chihuahua, me dice, y, y, y tiene sus extensiones, obviamente, en toda la, en, 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 todo el, todo el país, ¿correcto? No, no, el sindicato democrático es a nivel nacional. Tenemos una toma de nota con secretario general nacional, un comité ejecutivo nacional, los compañeros que estamos ahorita aquí presentes somos secretarios nacionales. Entonces, iniciamos, este, la, las asambleas constitutivas de las, de las secciones de cada estado y empezaron las persecuciones por parte del sindicato nacional de trabajadores del Seguro Social. Él le ha dado indicaciones a sus secciones y a sus delegados a amenazar a los trabajadores en su área de trabajo, que si se cambian a este nuevo sindicato tienen que renunciar al IMSS y que pierden sus derechos laborales. Ah, bueno, eso es. Algo que es mentira. Y es ridículo, ¿no? Imagínese usted, trabajadores del IMSS y perder las prestaciones del IMSS, eso, yo se lo digo desde un momento, es una ridícula. Sí, miren, este, déjenme les leo aquí rápido lo de, que dice la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 98, que fue lo que ratificaron los senadores en septiembre del 2018, por el cual nosotros pudimos, este, realizar y conformar un nuevo sindicato. Este, en el, en el artículo primero, dice, los trabajadores deberán de gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. O sea, nosotros sabemos, y con, con esta nueva ley, que no debemos de ser perseguidos, pero el sindicato charro tiene miedo de perder agremiados debido al trato que ellos mismos le han dado a los trabajadores. Los trabajadores que hemos exigido insumos, que hemos exigido dónde y cuándo, cómo atender los pacientes, hemos sido reprimidos porque tienen un contubernio ahí con, con el instituto, donde no les exigen los insumos, dónde y cómo para que los trabajadores llevemos nuestras labores. Ahorita escuchábamos a la señora la denuncia, pues realmente es porque el, el trabajador no tiene con qué prestar sus servicios, y es lo que nos preocupa a nosotros, por eso creamos este nuevo sindicato. Y mire, a ver, lo que quiero preguntarle también y que es, es vital en cuanto a todo esto, es, señor Alfredo Hernández, ¿ya presentaron esta denuncia ante Atención Ciudadana y en Palacio Nacional? Sí, de hecho, este, en esta semana, compañeros del Comité Ejecutivo vinieron y entregaron aquí a Palacio Nacional un documento que va dirigido tanto a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Cámara de Senadores y Diputados, a la Secretaría del Trabajo, donde denunciamos esa persecución. La ley, este, del convenio 98 menciona que el patrón está obligado a que el trabajador no sufra esa persecución, pero nos estamos dando cuenta que el otro sindicato, Charro, está dentro de las unidades poniendo pancartas donde les dicen que están perdiendo, si se cambian al nuevo sindicato, van a perder derechos. Sabemos que los derechos laborales son indenunciables, como dice la Constitución. La Constitución es la Ley Federal del Trabajo, así que ni se preocupen por ahí, pero es bueno hacer la denuncia y es bueno denunciar a este sujeto. Yo le voy a pedir, por favor, que se mantenga cerca de Sin Censura, que se mantenga cerca de nuestro corresponsal Rafael Herrera, para que dé todos los detalles de esta denuncia en una forma más amplia y nos actualice en qué va la situación, en qué van estas amenazas, en qué va esta persecución. Y, señor Alfredo Hernández, le agradezco muchísimo que se acercara a nosotros. Les agradecemos a ustedes por la oportunidad que nos dan. Sabemos que es un medio por Internet que ha crecido mucho y que mucha gente los escucha y estamos con ustedes y gracias por todo. Nada más sí quiero dejarle el espacio a mi compañero que viene para platicarnos un poquito del IND-Bienestar. También hay una denuncia ahí que él nos va a compartir. Ahí, por favor, gracias.